Chuk chuk, pasos a la Akiri y en esta semana es la mejor semana de la historia de Destiny para farmear exóticos y materiales de mejora como prismas y fragmentos ascendentes y por ello he pensado en traeros la mejor técnica y estrategia para farmearlos rápidamente durando entre 6 y 10 minutos como máximo, ya sea en maestro o gran maestro y lo más importante, para guardianes que no tengan DLCs y para guardianes que lo tengan todo, todito, todo, sí, 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 sí por cierto, estaré ahora mismo en directo en mi canal de Twitch ayudando a guardianes a farmear este ocaso así que si necesitas ayuda porque no conoces a nadie, bueno, primero tienes mi servidor de Discord en la descripción y si no, pues pásate por mi canal de Twitch, lo tendrás en la descripción, en un comentario fijado, vamos, 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 bien primero, ten en cuenta que puedes tener solo 50 prismas en el inventario y luego guardar 50 prismas por personaje en administración al igual que solo puedes guardar 10 fragmentos ascendentes en tu inventario y 10 fragmentos ascendentes por personaje en administración pero puedes guardar fragmentos al subir a obra maestra los exóticos donde te devolverán el 33% invertido y te dará un fragmento al desmantelarlo pero solo haz eso si tienes demasiado exceso de fragmentos si tienes exceso de prismas, pues también podrías ir a colecciones armaduras de nivel segunda página y comprar esta armadura azul de 5 de energía y subirlo 3 veces hasta el nivel 8 para así, al desmantelarlo, convertir esos prismas de exceso que tienes en núcleos de mejora y así conseguirás más núcleos pero solo hazlo si tienes mucho exceso de prismas pero vayamos al lío, este lago de sombras es completamente de enemigos poseídos así que estaría bien que tuvieras armaduras que puedan usar modificadores de poseídos como por ejemplo, los de la incursión Último Deseo si no tienes DLC, no te preocupes que no te hacen falta si tienes modificadores de barrera de poseídos que se consiguen de los dos cofres secretos de Último Deseo ya te subí la guía de cómo conseguirlos totalmente solo lo tendrás en la descripción si tienes estos modificadores, úsalos solo es necesario equiparte uno y si tienes barrera de la colmena, pues también podrías usar uno pero bueno, si no tienes estos modificadores que serían los iguales que juegan pues totalmente gratis entonces deberías usar 5 modificadores de resistencia en tu personaje y serían usar 2 modificadores de menor resistencia donde se consiguen jugando al juego entregando monedas a los NPCs 2 de mayor resistencia donde se consigue jugando al juego entregando monedas a los NPCs y uno de amortiguador de aturdimiento para reducir el daño de área ¿dónde se consigue? pues igual, jugando al juego entregando monedas a los NPCs con eso será muy difícil que te derrote de un disparo en Gran Maestro en cuanto a las armas para Gran Maestro y guardianes que lo tengan todo lo más eficiente sería llevar una sola carga de Izanagi una divinidad y un xenófago el guardián de carga de Izanagi estará usando un callón de mano energético imparable a poder ser solar y puedes usar perfectamente confianza que se consigue de gambito o caza de las fieras y de pesada espada guillotina si no tienes cañón de mano solar, pues cualquiera que uses, da igual el guardián de divinidad estaría usando un cañón de mano cinético o fusil de pulsos con imparable y guillotina y el guardián de xenófago estaría usando cima de la montaña y un arco con sobrecarga ¿por qué xenófago? pues básicamente para esos escudos de los capitanes y caballeros y además derrotar fácilmente a cualquier campeón sí, eso sí, si estás usando xenófago deberías tener modificador de armamento de poseídos para conseguir munición fácilmente si tienes el modificador de especialización en poseídos úsalo en tu guillotina y en la cima de la montaña donde puedes hacer prácticamente un 12% más de daño y armas para guardianes que no, no, no tienen DLC si juegan totalmente gratis pues Izanagi lo puedes cambiar por el sniper Ikelos o sniper largasombra divinidad cámbialo por un arco con sobrecarga y xenófago puedes cambiarlo por wendigo interferencia 6, por ejemplo sí, un buen arco sería el arco del estandarte de hierro sería buen ardo, sí el guardián de Ikelos lo estás viendo en pantalla el guardián de largasombra para PvE pues con triple impacto, estaría bien listo, en cuanto a supers pues cazadores con acechador nocturno y 4 perks de abajo con evasión de jugador para así evadir cerca de un enemigo y conseguir ahí tu granada de humo hechiceros pozo resplandor sería lo más óptimo si no lo tienes porque no tienes ningún DLC entonces podrías usar perfectamente caminante del vacío donde podrías usar las 4 perks de abajo o las 4 perks de arriba lo que más te guste las de abajo podrás sobrevivir más pero las de arriba puedes hacer mucho daño con la granada y titanes con amparo de larva que no necesitas ningún DLC solo tienes ya del juego base, claro en cuanto a exóticos pues cazadores si tienes sexto coyote perfecto y si no pues hielo EE5 hechiceros con pasos transversales y titanes podrías usar perfectamente pues casco de San 14 todo gratis todo, todito, todo gratis vamos, vamos, vamos y en cuanto a los modificadores deberías de tener si usabas una subclase de vacío oscuridad opresiva si o si uno de tu equipo debería de tenerlo y luego la pechera pues a mi me gusta llevarlo así con contra carga que obtener descarga de luz ya sea aturdiendo desastabilizando o perforando a un campeón granada de sobrecarga para los campeones de sobrecarga y luego fuego de alta energía pero así al conseguir una carga de luz pues tenemos ahí un 20% más de daño vale si estás usando pues por ejemplo la pechera sexto coyote pues no te puedes usar aquí este de fuego de alta energía así que deberías de ponerlo en cualquier otra armadura que te deje yo lo tengo así porque así ya pues voy ordenado y aparte me gusta usar mucho hielo EE5 o incluso al mete asesino uno de tu escuadra quizás podría ser el cazador podría usar este modificador para conseguir munición especial para toda la escuadra al rematar a un enemigo así que estaría genial tenerlo en tu escuadra para lo demás puente modificador de localización munición especial o pesada también carroñero munición especial o pesada y listo con eso ya estaríamos vamos ahora al mejor truco o consejo de este ocaso que es nada más empezar si hay dos truqueles vamos bueno en verdad hay tres trucos el primero de ello es que si vas bien con una escuadra bien coordinada y demás y podéis completar el gran maestro en menos de 15 minutos sigue completando y sigue farmeando gran maestro ahora si no puedes farmea solo el nivel de maestro pero si ese sería el primer truco el segundo truco es que al llegar y al entrar al ocaso revisa si por al lado hay eventos públicos que están a punto de empezar y si es así pues besa la bandera y recarga y tu super y demás y si no hay ninguno cerca pues sigue para adelante listo y sencillo antes de entrar a maestro pues podríais ir a la sala de tributos en gran maestro da igual porque recargas todo así que perfecto ah por cierto activa un favor de la vanguardia para así conseguir monedas y luego el tercer y último truco el más importante de todos es que nada más llegar al ocaso y encontrarte con los primeros poseídos y también campeones pues la primera plaga no la destruya es decir derrota a los enemigos derrota al campeón que es imparable y la plaga la dejas ahí intacta sigue hacia adelante derrota a los siguientes campeones e igualmente deja la plaga intacta sigue hacia adelante derrota a los campeones y deja la plaga intacta y ahora vuelve al principio y destruye la primera plaga debéis volver los tres y ahora saldrá pues un campeón extra así que los derrotáis también saldrán otros enemigos los derrotáis destruís la segunda plaga y saldrá un campeón extra y más enemigos extra así que los derrotáis y ya por último la tercera plaga que aquí la tercera plaga antes de destruirla os recomiendo que al menos un hechicero o un titán pues se vaya donde salen al fondo los dos campeones sobrecarga ponéis si es un titán una cúpula o si no un pozo resplandor la ponéis ahí derrotáis rápidamente a los campeones deberían ser dos guardianes que lleven guillotina para hacerlo más rápido y el que tenga xenófago pues se queda atrás destruyendo la plaga y luego derrotáis al mini jefe y listo en la sala de los puentes pues simplemente ir abajo del todo y derrotar a capitán fácil y sencillo y listo así o más rápido lo podéis hacer en maestro en menos de 6 minutos o 6 minutos como mucho y en gran maestro como mucho 15 minutos os dejo ahí gameplay os dejo el gameplay de como farmeamos anoche yo y mis dos compañeros el modo maestro en 6 minutos donde conseguía ahí fragmentos y exóticos en maestro puedes conseguir fragmentos perfectamente para que son más random pero igualmente lo puedes conseguir así que lo he dicho déjate un huele y compártelo hombre o mujer que ayuda mucho me ayudáis a seguir haciendo vídeos y guías y de todo sobre destinos y si quieres más vídeos más guías más info más todo sobre destinos pues suscríbete si no lo estás y recuerda activar la campanita y pasarte todo el día por el canal que siempre tendrás un vídeo o una guía fresca para escribir recuerda que ahora mismo estaré en el que estoy ayudando guardianes con este ocaso a farmear cosillas vamos 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 20 si necesitas ayuda y tal y cual y si no necesitas ayuda pues vente y pasa aquí un rato divertido con nosotros vamos vamos así que lo dicho si estás suscrito muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal muchísimas gracias por apoyar mis vídeos te mando un beso te mando un abrazo portate mal curate bien soy Akiris y nos vemos por las estrellas muchas gracias y nos vemos y nos vemos lo que sea que esté detrás de esto debe de estar bajo tierra y nos vemos 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 nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos nos vemos nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos